Bienvenidos a una siguiente clase del curso de análisis técnico nivel 1 Hoy vamos a ver figuras chartistas, que son las figuras chartistas, para que nos sirven y como usarlas a nuestro favor Bien, hay distintas figuras chartistas, una figura chartista son movimientos que hace el precio generalmente El precio siempre se mueve de alguna manera, tiene patrones que va haciendo y generalmente reacciona de la misma manera a cada patrón Entonces hoy vamos a ver cuáles son esos patrones y vamos a ver después, primero los voy a explicar acá Y después vamos a ir a buscar algunos al gráfico porque es un tema súper súper importante, las figuras chartistas ¿Por qué? Porque si entendemos que figura o qué movimiento está haciendo el precio, podemos predecir para dónde se va a mover, si para arriba o para abajo Bien, hay distintos movimientos, vamos a empezar por el primero que es el doble techo El doble techo es cuando el precio va subiendo, hace un máximo, vamos a ir dibujando para que lo puedan ver mejor El precio va subiendo, hace un máximo, que sería este, hace un... es como una M, un doble techo, como pueden ver es una M Hace un máximo, un mínimo y el siguiente máximo, que si fuéramos en una tendencia alcista, si el precio seguiría subiendo Tendría que romper este máximo anterior, tendría que romper esta línea y para seguir subiendo Pero, ¿qué pasa? Hace el máximo, este máximo, este lo hace a la misma altura que este Entonces, eso es un doble techo No siempre es así, no siempre es tan perfecto, por eso quiero que lo veamos en los gráficos Pero primero, es mejor que lo entiendan cuando está dibujado, porque es mucho más fácil Muchas veces un doble techo suele ser así, no llega, pero esto también es un doble techo O un doble techo puede ser... siempre es mejor que este máximo, este máximo que estoy dibujando acá Lo vamos a marcar Este máximo no sea más alto que este Porque si este máximo es más alto que este Quiere decir que seguimos en tendencia alcista y que el precio va a seguir subiendo Entonces, es muy importante en el doble techo que este máximo sea más bajo que el anterior Entonces, como vimos en el primer video de las tendencias Esto quiere decir que la tendencia alcista se ha terminado Puede empezar en un rango o puede bajar como podemos ver acá ¿Cuál es la confirmación? Porque ustedes me van a decir, bueno, y si el precio en vez de bajar empieza en un rango Y empieza a hacer esto, que también lo vimos en un video Que es la tendencia en rango Bueno, la confirmación para que sea un doble techo es esta línea que es el cuello Como pueden ver, también se le dice doble cabeza Porque hace primero la cabeza acá Hace el cuello, que sería esta línea de acá Y hace otra cabeza Entonces, es muy importante que rompa el cuello Esa es la confirmación que nosotros vamos a tener para saber a dónde va a llegar el precio Y me van a preguntar dónde ponemos el take profit y el stop loss Bien, el take profit lo ponemos cuando el precio Vamos a marcarlo Cuando el precio rompe esto, que es el cuello Cuando lo rompe, ahí entramos al mercado Y cómo medimos el take profit El take profit va a ser esta medida Va a ser la medida que vamos a poner acá como objetivo Entonces el take profit lo tenemos que poner de esta misma altura No sé, por ejemplo, esto sería algo así El take profit iría acá Y el stop loss, ¿dónde lo ponemos? Lo podemos poner por ahí Un stop loss más conservador Sería ponerlo arriba de esta línea Que es la línea de los dos techos Y si no, un stop loss más arriesgado Sería ponerlo por acá Que quede justo arriba de nuestro punto de entrada Recuerden que nuestro punto de entrada Está cuando el precio rompe el cuello Entonces nuestro punto de entrada Por ahí nos puede quedar por acá O por acá Bueno, más o menos por ahí Puede estar nuestro punto de entrada Un stop loss Yo por ahí siempre lo pongo Arriba de esta línea Que es la línea de los dos techos ¿Por qué? Porque si rompe esta línea Quiere decir que el precio puede llegar a seguir subiendo Y que puede seguir en la tendencia alcista Entonces, ¿qué pasa? Si rompe esto Yo ya no quiero estar en el mercado Porque el precio va a seguir subiendo Y si yo dije que iba a bajar Voy a perder plata Entonces acá ya no quiero seguir en el mercado Detengo las pérdidas Y me voy en pérdidas Listo Pero detengo las pérdidas Porque si sigue subiendo el precio Voy a seguir perdiendo dinero Entonces es muy importante el stop loss Y el take profit Bueno, el take profit lo podemos ir moviendo Pero se pone Es el objetivo Este objetivo Es lo mismo que va a ser acá el precio Entonces se pone por acá Por acá tendríamos que poner el take profit O lo podemos poner un poco más abajo Si somos un poco más arriesgados Pero yo siempre ¿Cómo opero un doble techo? Bien Mido esto Ya les voy a mostrar cómo medirlo También para que quede exacto Y cuando rompe esto Cuando rompe el cuello Mido Y pongo un take profit Acá Y un stop loss acá Y nos queda un riesgo de beneficio Bastante acorde Un 1-2 O algo así Ya vamos a ver también Lo que es el riesgo de beneficio El riesgo de beneficio Es Para Lo voy a decir así En síntesis El riesgo de beneficio Es Lo que arriesgamos Para ganar Entonces si nosotros Ponemos un riesgo Arriesgamos uno ¿Cuánto Podemos ganar Por ese riesgo? Por arriesgar uno ¿Cuánto podemos ganar? Eso es el riesgo de beneficio Espero que se entienda Si no ya lo vamos a ver En un video más adelante Bien Eso sería el doble techo Vamos a ver Otra figura de chartista Que es el Hombro Cabeza Hombro Este patrón Es muy fácil De identificar Se puede ver Porque es un Si Ya le van a ir agarrando la mano Quizás ahora Se les haga un poco complicado Verlo en un gráfico Pero ya lo van a ir entendiendo Esto es un hombro Hace El cuello Este también Tiene el cuello Y es súper importante El cuello Porque también nos sirve De confirmación Cuando se confirma Que es Un Doble Un hombro Cabeza Hombro Perdón Cuando rompe el cuello También Entonces cuando rompe el cuello Acá tomamos nuestro Punto de entrada Este sería nuestro Punto de entrada Cuando rompe El cuello Entonces Hombro Cuello Cabeza Cuello Hombro Y cuando rompe el cuello Nos vamos para abajo Y la medida Es lo mismo Que en el Doble techo Por eso nos detuvimos A explicar todo Porque después Es bastante parecido Todo Para operarlo Es la medida De este hombro Es este objetivo Entonces El take profit Lo pondríamos Por acá Y el stop loss Se pone Yo siempre lo pongo Arriba De esta línea Que sería la línea De los dos cuellos Para que me quede Un riesgo beneficio Acorde Hay muchos traders Que también lo ponen Arriba de esta línea Pero para mí Es bastante arriesgado Porque ya estaríamos Hablando de un Riesgo beneficio De uno a uno Entonces prefiero Ponerlo arriba De esta línea Por ejemplo Por acá Pondría mi stop loss Y acá pondría mi take profit Así nos queda Un riesgo beneficio De uno a dos Más o menos Esto depende también Ya van a ver Un hombro Cabeza de hombro Tampoco es tan perfecto Esto puede estar dibujado Pero un hombro Cabeza de hombro Nos puede quedar así Más chiquito Y el cuello Nunca es tan perfecto También el cuello Puede ser así Y cuando rompe Cuando viene El segundo El segundo hombro Puede hacer esto Y acá operaríamos Nosotros Y este sería Nuestro beneficio Acá estaría el take profit Y acá estaría el stop loss Ya lo vamos a ver En los gráficos Como puede ser diferente Pero es importante Que primero lo entiendan En dibujos Porque es más fácil Entenderlo en dibujos Que en el gráfico Así que Estudiense estos patrones Porque es muy Muy importante Que lo sepan Bien Después Tenemos Este patrón Hay distintos patrones En triángulos Que Que es un triángulo Un triángulo Es cuando el precio Va haciendo Por ejemplo Esto Está lateral Pero cada vez Se va haciendo Más chiquito Entonces Va haciendo Un triángulo Y Bueno No me salió bien Pero esto Sería un triángulo Más o menos Hay distintos tipos De triángulos Como pueden ver Acá tenemos Este Tenemos este Tenemos distintos tipos De triángulos Pero todos se operan Igual Bien Generalmente Cuando hay un triángulo Para donde rompe el precio Es para donde va Va a seguir Por ejemplo Si rompe a la baja Generalmente Hace esto Y baja Y cuando rompe Al alza Hace esto Y sube Y el beneficio Sería Para poner El take profit Sería Esta distancia Bien Lo vamos a hacer con este Esta distancia La distancia Entre el punto Más alto Y más bajo De el triángulo Sería nuestro Take profit Entonces Sería algo así Nuestro take profit Estaría por acá Y nuestro stop loss Lo ponemos por arriba Del triángulo Nuestro punto de entrada Entonces Vamos a decir Este es nuestro stop loss Este sería el take profit Y el punto de entrada Estaría acá Cuando rompe El triángulo Para abajo O para arriba En este caso Lo rompe para abajo Entonces Entonces Vamos a poner El take profit Abajo Y el stop loss Arriba Porque hicimos una operación En venta Supuestamente Bien Entonces Que quede claro Cómo se mide el take profit El take profit Es el punto más alto Del triángulo Con el punto más bajo Y desde que lo rompe Hasta acá Esta Esta distancia Es la misma Que esta distancia Entonces Así se pone el take profit Y el stop loss Se pone por encima Del triángulo Bien Después Hay distintos tipos De triángulos Como les voy diciendo Este es otro Que puede ser Un triángulo Expandido Les suelen decir Que es Perdón Que es Porque expandido Porque no es No se cierra Como el anterior Sino que Hace esto Entonces También Y el precio Está acá adentro Esta sería La línea del precio Del gráfico Y cuando rompe Para arriba O para abajo Quiere decir Que el precio Se va a dirigir En esa dirección Bien Este Este triángulo Es bastante común También Entonces Es muy importante Que lo aprendan Se opera Se opera Igual que este Entonces No vamos a hacer Mucho hincapié En ese Bien Acá tenemos Los alcistas En este caso Es la misma Es un doble Este es el doble techo Y este es un doble Y este es un doble suelo ¿Por qué doble suelo? Porque hace el suelo Acá abajo Este sería El doble suelo Este sería Perdón Este sería el cuello Y se opera igual Esta Esta distancia Es la misma Que esta distancia El take profit Va acá El stop loss Va acá Y así se opera El doble suelo Es lo mismo Que el doble techo Así que tampoco Vamos a hacer Mucho hincapié En él Bien Después tenemos El hombro Cabeza Hombro Invertido Que es lo mismo Que Uy Perdón Es el mismo Que este Hombro Cabeza Hombro Este Es el mismo Que este Solo que está Invertido Esta También Suelen decirle Por si se les hace Más fácil Al doble techo Le dicen M Al doble suelo Le dicen W Porque como pueden ver Es una W Hace esto Y es Una W Entonces Esperen que voy a borrar esto Y es una W Entonces Así es como Se identifica mejor Por ahí Por ahí Si Si les gusta Lo pueden identificar Así Al doble techo Y al doble suelo Bien Después tenemos El hombro Cabeza Hombro Que es el hombro Cabeza Hombro Invertido Y es lo mismo Que este hombro Cabeza Hombro Se opera Igual Todo igual Entonces No vamos a hacer Mucho hincapié En él Después Tenemos También Bueno Los triángulos Los triángulos Se operan Igual Al alza Ya la baja Se opera igual Absolutamente Todo Entonces Bien Por ahí es Un poquito más fácil Identificarlos al alza Por ahí es más fácil Identificarlos a la baja Pero esto es Se opera Igual Esta es la distancia Para el take profit Sería esto Y Si medimos De acá Acá Esta distancia Es la misma Que esta distancia Y acá pondríamos El take profit Más o menos Y al stop loss Iría acá Y en el siguiente Gráfico También En el En la siguiente Figura Chartista Perdón Es igual Que esta Pero A la baja Y se opera Al alza Entonces Bueno Espero que lo entiendan No es muy complicado Si Por ahí Cuando estén Haciendo trading O cuando estén Viendo un gráfico Es súper importante Que lo tengan a mano Que tengan a mano Un papelito Con esto Lo pueden imprimir Y Lo pueden imprimir Y tenerlo a mano Para Estar Viendo Todo el tiempo Si No se acuerdan Cuáles son Todas las Figuras Igual Dentro De un tiempo Que ya llevan Analizando Gráficos Van a ver Que se lo Saben de memoria A todos Entonces Ya no van a Necesitar más El papelito Pero para empezar Les recomiendo Si tener un papelito Por si no se acuerdan De alguno Y capaz Que están viendo Una figura Y Capaz que hay Una figura En el gráfico Y No la están viendo Porque no saben Identificarla Ahora Ahora Vamos a los gráficos A ver Cómo se ven Allá Porque es muy Diferente Cómo se ven En los gráficos A cómo se ven En un dibujo Como pueden ver En el dibujo Está todo Perfecto Y en los gráficos No es tan Perfecto Ya van a ver Y vamos a buscar Algunas figuras Chartistas Para poderles Mostrar En este video Cómo se ven Los doble techos Doble suelo Hombro Cabeza a hombro Y Algún triángulo Vamos a buscar También A ver si podemos ver Siempre en el gráfico Del oro Por un tema De que Solo Estamos trabajando En este gráfico Porque estaba Nada más Bien Acá acabo de ver Un doble Suelo Como pueden ver Esto es una doble B Empieza acá Hace Un tech Un suelo Perdón Hace el cuello Hace Un Un suelo De nuevo Y este es bastante Perfecto Como pueden ver Esta es la línea Entonces Acá Que tendríamos que esperar Nosotros Como vimos Tenemos que esperar Que rompa Esta línea Y que Y ahí Operaríamos Al alza Entonces Que hace el precio Hace esto Rompe Acá Tendríamos que Tomar nuestra operación Generalmente Hace un pullback Hace un pullback Es Un retroceso Hace un retroceso A la zona rota Y acá Se va Entonces Donde tendríamos que Poner nosotros Nuestro Nuestro Take profit O stop loss Bien Para medirlo Vamos a tener la herramienta Trading view Si no Tienen esta herramienta Les dejo el link Para que se la puedan descargar En realidad No hay que descargarla Está en google No hay que descargarse nada Está acá Entonces Nos vamos a la reglita Y la regla Es para medir Y medimos Cuanto hay De acá Acá abajo Entonces Vemos que Hay Un 7,31% Entonces Que tenemos que medir Que de acá abajo Acá Haya También Un 7,31% O también Podemos hacer una línea Ahí Si Se les hace más fácil Que con la regla Pueden poner Una línea horizontal Donde empieza Entonces Sería Nuestro Take profit Estaría Acá Acá Estaría Nuestro Take profit Y nuestro Stop loss Estaría Acá abajo Que sería Abajo De Perdón Saben que Lo vamos a poner En rojo Al stop loss Y el Take profit Lo vamos a poner En verde Para que ustedes Puedan entender Que uno es take profit Y el otro es Stop loss Y vamos a poner Un punto de entrada Que nuestro punto de entrada Estaría Por acá Cuando rompe El cuello Cuando rompe el cuello Y el take profit Lo vamos a poner En blanco Para que se vea mejor Bien Entonces Que estamos viendo acá Vamos a Ponerlo de nuevo Para que lo vean Tenemos Un suelo Tenemos El cuello Otro suelo Y acá nosotros Ya tenemos que estar Esperando Activos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veníamos En una tendencia bajista Como pueden ver Esta es tendencia bajista Y hace un máximo No hace un máximo Más bajo Que este máximo Entonces quiere decir Que la tendencia bajista Terminó Y acá Que podría empezar A hacer el precio Podría empezar A hacer esto A lateralizar O podría empezar A hacer Esto que hizo Que es un Doble Suelo Entonces Como pueden ver Nosotros Deberíamos esperar Que rompa Esta zona Como lo hizo acá Ahí tomamos Nuestro punto De entrada Y tenemos un Take profit Acá En este caso Es un take profit De uno Es un take profit De uno Acá Ya tendríamos Que poner Nuestro take profit Y sería acá No les voy a decir Que lo pongan más alto Porque eso sería Una mentira Porque nosotros No sabemos Hasta dónde puede llegar Quizás el precio Solamente Llegue Hasta acá Y empiece a bajar Eso nunca lo sabemos Y puede seguir subiendo Pero Si sigue subiendo Que el precio Siga subiendo A nosotros No nos interesa Ya Porque Estamos operando Un Un doble suelo No quieran Ganar siempre más No sean No tengan Avaricia Porque la avaricia Los va a hacer perder dinero Me ha pasado un montón De veces Así que Hay que aprender de eso Y tenerlo bien Claro Entonces Como pueden ver Acá nos va a quedar Más o menos Un take profit De uno Más o menos Una posición larga Porque Tomamos una posición En compra Este sería el punto De entrada El take profit Y el stop loss Estaría Bueno El stop loss Estaría ahí Y el take profit Estaría Si Ahí más o menos Y como pueden ver Es un riesgo Beneficio De 0.75 Bueno No es un beneficio De 1 Pero más o menos Ahí está Y también Si el precio Rompe esta zona Lo que podemos hacer Es subir nuestro Stop loss Al punto de entrada Y así eliminamos Cualquier riesgo Y que el precio Siga subiendo Nada más Recuerden que también Con el stop loss Podemos trabajar Subiéndolo Y poniéndolo Cada vez Más arriba Por si no quieren usar Take profit Sacamos el take profit Y vamos Subiendo el stop loss Entonces vamos poniendo El stop loss A medida que va subiendo El precio Vamos subiendo el stop loss Y por ejemplo Vamos a ir Marcándolo Para que lo puedan ver Mientras el precio Va subiendo Nosotros podemos ir Moviendo el stop loss Acá Si el precio Hace esto Vamos subiendo Y lo vamos poniendo Acá Por ahí Si vamos siguiendo Muy de cerca El precio Puede ser Que por ejemplo Si sube ahí Y nosotros Vamos siguiendo El precio Y lo vamos poniendo Acá Muy cerca Puede ser Que en esta bajada Nos saque Por stop loss Pero Bueno Eso lo van a ir viendo Cada uno Yo siempre les recomiendo Que si trabajan Con stop loss Lo tengan bien ajustado Y que en esta bajada Ya salgan del mercado Porque nosotros Ahora que ya estamos Viendo el gráfico Estamos viendo Que siguió subiendo Pero es muy difícil De saberlo Entonces Siempre les recomiendo Llegarlo cortito Yo una estrategia Que uso Es siempre ponerlo Abajo de la EMA De 20 periodos Porque Como pueden ver La EMA De 20 periodos Es una Es una Es un soporte Cuando el precio Va subiendo Y es una resistencia Cuando el precio Va bajando Como pueden ver Acá El precio Va subiendo Y siempre va Respetando La EMA Acá la respeta Acá la respeta Acá la respeta Acá la respeta Y cuando la rompe Es cuando el precio Baja Entonces Yo siempre La técnica Que utilizo Es ir poniendo El stop loss Por debajo De la EMA Por ejemplo Si tomamos Acá Tomamos la entrada Yo pondría El stop loss Acá Después Lo seguiría poniendo Abajo de la EMA A medida que va subiendo Acá Acá iría acá Por ejemplo Y siempre Por debajo De la EMA Y cuando el precio Rompe la EMA Que no saque Porque una vez Que rompe la EMA Quiere decir Que la tendencia Ha cambiado Entonces Bueno Este video Nos va a quedar Bastante completo Porque estamos viendo Muchos temas diferentes Así que Vamos a seguir Con lo que vinimos Que son figuras Chartistas Para no desviarnos Tantos Tanto Perdón Pero quiero que quede Muy completo Este curso Y en este video Estamos viendo Muchas cosas A la vez Estamos viendo Take profit Stop loss La EMA Bueno Estamos viendo Muchas cosas a la vez Para que queden bien claras Vamos a seguir buscando Vamos a ver Si encontramos Un hombro Cabeza O hombro O un triángulo Acá estoy viendo Un triángulo Como pueden ver Esto es un triángulo Acá lo vamos a ver Este sería el triángulo Más o menos Así sería El triángulo Que hay Lo vamos a marcar Mejor con La herramienta De trading view Para que lo puedan ver Lo pueden marcar Con una línea De tendencia O un triángulo Es una línea De tendencia Alcista Y una línea De tendencia Bajista Entonces Vamos a marcar Otra Que va a ser Así Y este sería El triángulo Unimos Dos puntos Los puntos Más bajos Y los puntos Más altos Así se forma Un triángulo Y ¿Qué pasó? El precio Bueno Lo vamos a medir Con stop loss Y con take profit También Para que puedan ver Que esta Era una operación También Sumamente válida ¿Por qué? Vamos a poner El take profit Y el stop loss Perdón Esta es una operación Larga Nosotros En este caso Es una operación Corta Cuando operamos Cuando rompe El triángulo Dijimos Acá estaría Más o menos El punto de entrada El stop loss Lo vamos a poner Arriba del triángulo Como dijimos Arriba de donde rompe El triángulo Se pone el stop loss Como vimos en el video Y el take profit Es la misma distancia Que el punto más alto Y el punto más bajo Entonces lo vamos a medir Para que Lo vean Que Es así Vamos a ver Que Sería Con la regla Lo vamos a medir Y sería Desde Este punto Que es el punto más alto Al punto más bajo Que sería este Sería un 7% Un 7% Que ha bajado Entonces debería Bajar acá también Un 7% Desde Acá que rompe Un 7% Acá Acá estaría Nuestro take profit Como pueden ver Vamos a poner Una línea También Para que vean Que Ponemos el take profit Acá Más o menos Esto lo estoy haciendo Todo a ojo Sean un poco más rigurosos Cuando lo hacen ustedes En una operación Para que les quede bien Y tomen La mayor cantidad De beneficios posibles Bien Acá Le vamos a poner Que es el punto de entrada Lo vamos a hacer Todo igual Y Nuestro stop loss Estaría Acá Este sería Nuestro Stop loss Entonces Lo vamos a poner En rojo Bien Y el precio Rompe Y acá Se quedó lateralizando Acá Deberíamos Ir bajando Ya nuestro stop loss Cuando rompió Lo podemos traer Al punto de entrada Y lo vamos siguiendo Con el precio Eso es súper recomendable Para bajar el riesgo Porque una vez Que estamos positivos Podemos ir bajando El stop loss Para no perder Y si ganamos Ganamos menos Pero si Nos toca el stop loss No perdemos Entonces Cuando el precio Ya va bajando Vamos bajando El stop loss Como vimos También En el video De take profit Y stop loss Que podemos ir bajando El stop loss Entonces Lo podemos ir poniendo También por debajo De la EMA De 20 periodos Acá Iría acá Acá Quizás No sacaría Y acá Ya no sacaría Por stop loss Pero Terminaríamos En ganancia Poquita ganancia Pero terminaríamos En ganancia Porque si no Quizás Si rompe La EMA De 20 periodos Quizás El precio Haga esto Nosotros no sabemos Que puede hacer el precio Solo analizamos Por probabilidades Y Si rompe Un triángulo La probabilidad Hay muchas probabilidades De que llegue acá Pero también Hay probabilidades De que el precio No respete Este patrón Y suba Recuerden que Es el trading Y las inversiones Son todas Probabilidades El análisis técnico Es todo Probabilidad Entonces No estamos seguros De lo que hacemos Si tenemos Las probabilidades A nuestro favor Pero no estamos Totalmente seguros De que Va a pasar eso Entonces Siempre Hay que Trabajar con cuidado Porque Es todo Probabilidades Si no Si no fuera Probabilidades Y yo estoy seguro De lo que hago Ya sería Multimillonario Entonces Vamos a buscar Un hombro Cabeza Hombro A ver si Se ve alguno Vamos a ver Si vemos Algún hombro Cabeza Hombro Y acá Hay algo parecido No está tan claro Pero bueno Lo vamos a hacer En este Para que Lo puedan ver No está tan claro Este hombro Cabeza Hombro Pero más o menos Es lo que estoy viendo Yo Que hace esto Podría ser acá Hace esto Otro hombro Y Acá lo rompe Entonces Acá podríamos operar El hombro Cabeza Hombro Una vez que rompe Esta zona Podríamos operar A la baja Nuestro Take Profit Estaría Sería la distancia Esta distancia Entonces Lo vamos a medir Para que Lo puedan ver Lo vamos a medir A ver Como sería Esta operación Con la regla Vamos a medir De acá Hasta Acá Entonces Sería Un 9,23% Y Si Bajamos Si lo hacemos Este Era el otro hombro Si no me equivoco Que habíamos puesto Y sería Un 9,22% Más o menos 23 Bueno Pongámosle que Por ahí Sería Ahí Estaría Nuestro Take Profit Entonces Lo vamos a poner Este sería El Take Profit Más o menos Por ahí Estaría Lo vamos a poner En verde Nuestro punto de entrada Lo vamos a poner En Acá Estaría Nuestro punto de entrada Más o menos Si Por acá No lo vamos a hacer Tan Exacto Pero por ahí Estaría El punto de entrada Y nuestro Stop Loss Estaría Por acá Que es siempre Arriba de Los dos hombros Entonces Ahí estaría Nuestro Stop Loss Tendríamos un riesgo Beneficio Bastante Bastante Beneficioso Para nosotros Como pueden ver Acá tomaríamos Stop Loss Estaría acá El Take Profit Estaría Acá Y Tenemos un riesgo Beneficio De 1.87 El riesgo Beneficio Lo pueden ver Acá Y no se ve Tan bien Pero Ese es el riesgo Beneficio 1.87 Y como pueden ver Esta sería una operación Perdedora Pero Que podemos hacer Nosotros Como les sigo diciendo Se los sigo repitiendo Para que lo tengan Muy en cuenta Una vez Que el precio Respeta Y rompe Esta zona Nosotros Ponemos El Stop Loss Por debajo De nuestro punto De entrada O al mismo punto Entonces Si el precio Se nos va En nuestra contra Por ejemplo El precio Acá Se nos fue En nuestra contra Vamos a Ahí está El precio Como pueden ver Se fue En nuestra contra Hizo esto Y acá Se va En nuestra contra Bueno Acá nosotros Ya salimos Si el precio Sube más De nuestro punto De entrada Ya salimos Del mercado Porque puede ser Que el precio Siga subiendo Entonces Siempre es mejor Si no cumple Con las expectativas Que nosotros Tenemos O con las probabilidades Que nosotros Tenemos A nuestro favor Quiere decir Que No las va a cumplir Y nosotros Para que vamos A estar en el mercado Si no está cumpliendo Lo que nosotros Estamos diciendo Si el precio No cumple Lo que nosotros Decimos Entonces es mejor Ya no estar En el mercado Porque No nos va a respetar Entonces Bueno Eso sería En trading Que pasaría En el largo plazo En el largo plazo Tendríamos que ver Podríamos ver Estos patrones Y figuras Chartistas En un gráfico Por ejemplo Semanal Entonces Vamos a ver Si encontramos Algo rápido En el gráfico Semanal Para que no sea Demasiado largo Este video Pero Vamos a ver Si encontramos Algo rápido Acá Bueno Por ejemplo El triángulo Acá también Vemos el triángulo Como pueden ver Sería el triángulo Acá estaría el triángulo Y este sería Como pueden ver Tenemos Máximo Máximo Lo vamos a marcar Con una flechita Para que lo puedan ver Tenemos acá Un máximo Tenemos acá Otro máximo Y tenemos acá Otro máximo Ya podemos hacer La parte de arriba Del triángulo Acá tenemos un mínimo Tenemos un mínimo Y tenemos la parte Debajo del triángulo Cuando rompe Que es acá Podríamos Vender en el oro Y sería Acá ya deberíamos vender Porque miren la bajada Que hubo Gigante Y respetó Nuestras probabilidades Para comprar Se puede hacer lo mismo Vamos a ver Por ejemplo Si estamos Si queremos comprar No sé Bitcoins Y estamos esperando Que nos haga algún patrón Para saberlo Vamos a ver Si vemos algún patrón De compra Bueno acá Acá por ejemplo Nos dio un patrón Tenemos Un doble suelo Que es esto Y tenemos El Cuello acá En este caso Quedó demasiado largo El cuello Por ahí No está tan bueno ¿Por qué? Porque si nosotros Esperamos Que rompa Vamos a entrar acá Y acá Ya no es tan beneficioso Entonces Es mejor no entrar Además de que Les dije Que siempre la confirmación Es que rompa el cuello Y acá No rompió ¿Por qué? Porque hizo el suelo Vino Hizo otro suelo Y acá Tendría que haber hecho Un Otra pata Que sería esto Tendría que haber hecho Eso Tendría que haber hecho eso Entonces No lo hizo Y se fue para abajo Entonces Esa es Una Esto no es un doble suelo Porque Siguió bajando Entonces No tenemos la confirmación Para tomar esa operación En este caso También lo tenemos Pero el cuello Pero el cuello está acá arriba Y nunca lo rompió Entonces Tampoco es Una Una buena opción Tomar la compra ahí Porque No nos confirma No es que yo digo Que no es buena opción O que si es buena opción Es que no es un doble suelo Si no nos Confirma Entonces Bueno Vamos a seguir viendo A ver si encontramos algo Podría ser esto Un doble suelo Acá Estoy viendo uno Como pueden ver Acá tenemos Suelo Cuello Suelo Y como les dije Esto también es una doble B Pero no está tan perfecta Como en los dibujos Y Este si es un doble suelo Bien hecho No está perfecto En un dibujo Siempre van a ver esto Pero Como les dije Un doble suelo También puede ser esto Puede ser Así Puede ser Quizás Así Van a ver De diferentes maneras Porque los gráficos No nos van a mostrar Justamente Lo que nosotros Tenemos que hacer Pero acá Este es un doble suelo Bastante bonito Para comprar Si nosotros Queremos comprar Por ejemplo Podríamos esperar Que rompa el cuello Y acá Podríamos ejecutar Nuestra compra De largo plazo Recuerden que este Es un gráfico Semanal Lo pueden ver Acá arriba Entonces Una vez que rompe El cuello El precio Se va para arriba Y respeta Nuestras probabilidades Y lo que estamos Diciendo sobre el mercado Entonces Tomaríamos nuestra Haríamos la compra De Bitcoin De oro De lo que ustedes quieran De acciones Lo haríamos acá Y nos ganaríamos Toda esta subida Comprando A largo plazo Recuerden que esto Es una semana cada vela Entonces esto Es una subida Bastante linda Si quieren Lo medimos A ver cuánto Subió el precio Para ver Cuánto hubiéramos ganado Si Si no Si entrábamos Allá al mercado Dijimos que Entrábamos Por acá Más o menos Y el precio Subió El precio Subió Un 20% Más o menos Subió más Pero pongámosle Que subió un 20% Nos ganaríamos Toda esa subida Entonces Nada Está muy bueno También para analizar La primera parte Del video Vimos todo más Respectivo al trading Con take profit Y stop loss Pero también Como pueden ver Podemos analizar En gráficos Para invertir En el largo plazo Y esto sería Invirtiendo En el largo plazo Ya que Vimos La figura Chartista Doble suelo Esperamos que rompa El cuello Y acá Ejecutaríamos Nuestra compra Para ganarnos Toda esta subida Bien Eso sería todo Vamos a la siguiente clase